¿Qué es la integración laboral de las personas con discapacidad? Que las 12.000 personas que están en el paro con algún tipo de discapacidad tengan la posibilidad de acceder al mercado laboral. Es verdad y lo bueno que tiene es que conseguimos cada año unos 300 contratos en esta feria y sobre todo que son contratos indefinidos. Desde el año 2009 es un aumento de un 21% y seguiremos trabajando porque nos lo demandan las asociaciones y sobre todo lo demandan las empresas que al fin y al cabo es lo más importante. Nosotros tenemos un programa y el gobierno de la Comunidad de Madrid a través de la consejería tiene un programa que se llama Emplea tu capacidad en el que participan nuestros nuevos centros bases que les orientan, nuestros centros ocupacionales que son más de 100 que les forman para obtener un empleo tanto en la discapacidad física como en la discapacidad intelectual o la enfermedad mental. Tenemos dentro del programa inserciones de un 10 a un 50% y también trabajamos con asociaciones que colaboran con nosotros en fomentar en que un empleo es un futuro, es una vida y es libertad.